Vamos a escuchar. Aquí lo vemos cabizbajo, lo vemos esta piel tan blanca, lo vemos todavía como... Híjoles, en esta primera imagen se ve un hombre de piel muy blanca, cabellos rubios, un rostro atractivo. ¿Por qué nos gusta? Fíjense ustedes, nos gustó el asesino de Cumbres, nos gustó Ted Bundy, nos gustó Charles Manson y nos gusta Dumber. ¿Qué tienen en común? Que los cuatro son personas atractivas, es decir, los cuatro entran dentro de los estándares de belleza. Asimismo, vemos como el rostro de Jeffrey Dahmer es un rostro simétrico y es un rostro estético. No en todas las fotografías va a lucir bien porque nadie luce bien en todas las fotografías, pero sí son guapos. Sí son guapos y eso vale la pena decirlo. Decir que alguien es guapo no quiere decir que sea una buena persona o mala, simplemente son atractivos para el cerebro humano. Aquí lo vemos y miren, eso vamos a escuchar, que para mí es todavía más importante. Vamos a escuchar. Me gustaría saber la razón, pero no lo sé. E incluso vemos como ni siquiera hace alguna expresión de dolor o de arrepentimiento. En ningún momento, e incluso las comisuras en la boca van hacia arriba, lo cual nos habla que le gusta recordar. Cuando dice, le inyecté otra jeringa llena de ese ácido clorídico diluido, parece que está sonriendo, a pesar de que la cabeza baja. Es decir, no le gusta estar detenido, pero noten cómo levanta la cabeza y levanta la cabeza orgullosamente cuando está contando esto. No estaba, eso es lo que lo mató, no estaba tratando de matarlo, pero noten cuando dice que no estaba tratando de matarlo, aquí empieza un parpadeo. Esto quiere decir que aumenta el nerviosismo, porque en todo momento se mantiene en aparente calma. Vemos como está muy relajado para estar hablando de una sentencia, está hablando de un momento donde el grado de formalidad es muy alto. Su respuesta es sí, correcto. Vamos a ver. ¿Le ofreciste un trago? Sí, dice que sí, con la cabeza. Asiente. Aquí ya se pone ligeramente serio. Vemos como además en algunos momentos está hacia abajo, pero es una expresión más de aburrimiento que de coraje. Ustedes lo podrán ver en YouTube y en sus redes sociales, en la que más les guste. Y van a ver a este hombre cómo luce incluso orgulloso de lo que hace. Es un hombre que está orgulloso de lo que está haciendo. Tu papá viene a visitarte una vez al mes. Vemos como además están vestidos iguales en esta entrevista que le hacen a Jeffrey Dahmer. Están vestidos exactamente iguales. Y aquí está contando y además hace una expresión, repito, como cuando se te antoja una comida. Escuchen el tono de la voz de Jeffrey Dahmer, que además este es un video que está disponible en internet. Se encuentra como Jeffrey Dahmer, entrevista completa, subtitulada en español. Y quiero que escuchen el tono de la voz, con qué contundencia, con qué seguridad. Noten cómo está recargado. Está recargado muy cómodo mientras habla de sus crímenes. Mientras habla de sus crímenes, él está muy cómodo. Él ni siquiera se inmuta. Él está feliz de hablar de sus crímenes. Mientras el papá hace... Miren cómo tiene el papá totalmente una postura cerrada. Se le hace agua a la boca. Esa es la palabra. Ahora, noten el placer de Jeffrey Dahmer al amar de sus crímenes, de sus crímenes. Vivían en un motel alquilado. Los dos primeros eran jóvenes blancos. El tercer joven era la india americana. El cuarto y el quinto de sus víctimas eran hispanos. Y noten cómo lo dice. Cierra los ojos como tratando de evadir la mirada de la persona de enfrente. Pero también como recordando y recordando con cierto placer. ¿No? Esta es una cara... ¿Alguna vez has cerrado los ojos cuando recuerdas algo bonito? ¿Cuando recuerdas el primer beso? ¿Cuando recuerdas algo muy bonito que te pasó? Bueno, pues imagínate. 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 Imagínate lo que sucede aquí. ¿No? La madre... Vamos a ver entonces este rostro que cierra los ojos como recordando algo que le dio y que le generó muchísimo placer. Aquí hasta se aprieta los labios, que es un apaciguador, tratando de controlar sus instintos. Es importante decir que cuando alguien analiza este tipo de condiciones, debes analizarlo en contexto. ¿Por qué se analizan estos personajes? Porque son de interés público. Porque es información pública. No es información privada. No estamos hablando de particulares. Estamos hablando de información pública. Es de interés público. ¿Por qué el canibalismo? ¿Por qué el canibalismo? Y noten cómo aquí hasta alza el tono de la voz porque es algo que le gusta. Este hombre se siente completamente orgulloso de lo que está diciendo. La matanza no solo fue la parte menos satisfactoria que no disfruté haciéndola. Y vean cómo el padre lo voltea a ver con una cara de incredulidad. Y me dio una satisfacción sexual. El tono de la voz es arrastrado. Por un lado hay placer y por otro lado parece que se come un dulce. Yo creo también, creo que parece que se come un dulce Jeffrey Dahmer cuando está contando esto. El papá hace unas caras que yo creo que valdría la pena analizar. Digo, sintiendo que es muy pobre la forma en que yo puedo exponerles una imagen por un tema. Pues imagínate un señor, para ti que me está haciendo favor de escucharme, un señor vestido de verde, el papá de Jeffrey Dahmer, al igual que Jeffrey Dahmer, con una postura cerrada hacia él. Y cuando lo mira, hace este rostro de incredulidad. No, en esta entrevista que estamos analizando, ya han pasado meses de que fue encarcelado. Evidentemente está preso. No estoy de acuerdo con la descripción de mí, increíblemente tímido e introvertido. Estamos hablando también de cierto grado de narcisismo por parte de Jeffrey Dahmer. Es decir, no todas las personas, no todos los narcisistas son iguales, pero sí parece ser que hay cierto grado de narcisismo en él. Gracias. Gracias.